Las señales de la radio, la televisión, los celulares e incluso el GPS viajan por autopistas invisibles llamadas espectro radioeléctrico. Y como en toda autopista, si no hay control, se pueden generar interferencia, congestión o abusos que impidan una buena comunicación. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, vigila y controla el uso del espectro radioeléctrico para que todos podamos disfrutar de las telecomunicaciones. ANE, expertos en espectro, al servicio del país. ANE, expertos en espectro, a la televisión, los celulares, los celulares y los celulares. ANE, expertos en espectro, a la televisión, los celulares. ANE, expertos en espectro, a la televisión, los celulares y los celulares.